Entre danzas tradicionales y soles de tambor y carrizo, dio inicio en Tuxtla Gutiérrez la festividad más larga de México, las vírgenes de Copoya. En diversos años ha quedado en diferentes domicilios, anualmente es cambio de periodos y mayordomos, y en esta ocasión va a visitar los barrios de San Francisco, Niño de Atocha y el barrio Hidalgo, donde va a pasar la fiesta de la Virgen de Candelaria, y posterior sale a sus pedidas por diversos puntos de la ciudad. Durante casi 50 días, las tres imágenes Candelaria, Rosario y Olachea, recorrerán más de 40 casas en Tuxtla Gutiérrez y sus alrededores. Bajan por primera vez en el año, el 30 de enero, para festejar a la Virgen de Candelaria, y la segunda bajada es en octubre, en honor a la Virgen del Rosario. Sí va a estar alrededor de 40 domicilios, va a ser prolongada la fiesta hasta el 17 de marzo, un domingo antes del Domingo de Ramos, en que retornarán a Copoya. Está la meseta de Copoya, es la 0 del lado sur de Tuxtla, entonces es la ascendencia hacia la ciudad, y las vírgenes van cargadas en esta ocasión dentro de sus cajitas. Las tres vírgenes bajaron custodiadas por integrantes de la mayordomía Soque, y con la danza del Napa Poquetse junto a sus viejas, y las coloradas Oyomuetse, que a la vez van avisando de la llegada del contingente a la ciudad. La segunda bajada es una fecha muy importante, ya que los deligreses bajan a la Madre Santísima, y lo acompañan a la casa de su prioste. Y el prioste con anterioridad visita a los maestros encargados de las danzas, de las músicas, de hacer la comida, el somé, y pues hoy están aquí cumpliendo con ese mandato, con esa visita que el prioste llega a hacerles a su domicilio, para que acompañen a la Madre Santísima a su casa. Esperan la tolerancia de la ciudadanía, debido a que en este año se realizará tradicionalmente los recorridos a pie. Invitan a acompañar en su peregrinar a estas imágenes. Que se merecen las imágenes, las costumbres y las tradiciones, se sumen a esta fiesta, y de igual manera, pues un respeto de parte de los automovilistas, ya que vamos a estar utilizando diversas calles de la ciudad. Para alertar Chiapas, erichándome. ¡Gracias!